Si ya llegó la hora, ahora, si tu alma descontrola, ahora, llora como una niña, llora, buscan refugia, solas, solas, deja pasar las horas, descarga tu alma, confía, no hay karma, la vida es amarga y engaña, la gente te falla y cambia, ey, buscamos un lugar feliz, un cuento te das para no perder el norte Y disfrazamos las miradas, ¿qué más da? Si las palabras hieren como balas, y hay caricias que lastiman sin que llegues a notarlas, con los bolsillos rotos, rotos, recuerdo solo en fotos, fotos, busco el amor como pocos y aunque me jodan no cierro los ojos, no, vivo en el mundo al límite, si estás perdida guíame, mírame bien, ¿puedo ser quién? Porque yo solo quiero sentir el calor, me limito a darte lo que soy, lo mejor de mí, la canción de mi vida solo para ti Porque yo solo actúo con el corazón, y aunque a veces me lleve a un error, prefiero sufrir que vivir con la duda por algún temor Tengo tus actrices que jamás se cerrarán, hay vacíos en mi alma que jamás se llenarán Mis ojos se cansaron de llorarte y trato de ser fuerte para poder olvidarte Porque yo me desnudo con cada canción y me limito a borrar mi dolor Tal vez sea imposible cambiar mi futuro, pero otra vez Porque yo solo quiero sentir el calor, me limito a darte lo que soy, lo mejor de mí, la canción de mi vida solo para ti Porque yo solo actúo con el corazón, y aunque a veces me lleve a un error, prefiero sufrir que vivir con la duda Por algún temor Oh, oh, oh Ah, 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 yeah ¡Suscríbete!